En Galicia es muy fácil mandarle unos chupis y después unas líneas porque todo el mundo tiene manteca Sí, sí, la verdad Bueno, en Galicia, ¿y dónde no, tío? Porque yo he salido en todas las partes de España ¿Y dónde no hay Spitz? ¿Dónde no hay Fafa? ¿Dónde no hay MD? ¿Dónde no hay pastillas? ¿Dónde no hay LSD, bicis, lo que sea? ¿Dónde no hay? ¿Las has probado? Sí, yo he probado todas las drogas Todas no, pero todas las de esos tipos sí Yo lo digo abiertamente porque no hay nada que ocultar, es la realidad Yo me he criado donde me he criado y he tenido los hábitos que he tenido O sea, ¿por qué os voy a mentir? ¿Por qué os voy a mentir? Es que no tiene ningún sentido hacerlo, ¿para qué? ¿Para quedar de hoy? ¡Qué guay! No, obviamente yo he tenido que estar ahí para poder contároslo Y para poder deciros lo que está bien y lo que está mal Y son cosas muy peligrosas Yo he visto a gente, amigos míos, de Salamanca quedarse esquizofrénicos Por el Spitz Yo tengo dos amigos que ahora mismo en la actualidad están esquizofrénicos Amigos con los que yo salía Yo he estado en ambientes muy chungos Y yo he estado muy jodido Y yo he tenido muchos problemas mentales en parte también por esto Yo ya os lo he contado Yo he estado en entornos que no proceden ¿Entendéis? Esto ya os lo he dicho muchas veces Muchas no No me gusta hablar de este tema Tampoco porque lo normalizo Y no quiero normalizarlo No es algo bueno, no es algo positivo Yo me podía haber quedado para allá Y esto es peligroso Aquí nos metemos en terreno fangoso Y a mí no me importa deciroslo Es lo que hay, es mi vida La he vivido como he querido Y me arrepiento de cosas Es lo que hay Pero bueno, yo he estado ahí Mi forma de ser no es fake Lo que soy es lo que soy Yo me he criado en la calle Me he criado con mis amigos Y me he criado por ahí Y he estado en muchos sitios Y he estado en muchos ambientes La mayoría de ellos bastante malos Es lo que hay O sea, no... ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Obviamente yo no soy youtuber No tengo nada que ver con ese mundillo Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer, tío? Y por eso os digo desde el conocimiento Que es muy peligroso Yo tengo dos amigos que son... Están ahora mismo esquizofrénicos Por el speed en su mayoría En Salamanca había muchísimo speed Muchísimo A nosotros nos vendían pollos de speed A 5 euros Para que os hagáis una idea O sea, si tenías los contactos De verdad, era una locura O sea, era la fiesta de la droga Era muy peligroso Muy peligroso Yo tengo dos colegas míos Con los que he salido muchas veces Que están esquizofrénicos perdidos Fatal, fatal, fatal Uno de ellos lo vi hace poco, tío Hace poco, hace dos o tres años Y no podía tener una conversación Del todo normal, tío Estaba muy mal Lo vi con su madre, tío Claro, tú imagínate la situación, ¿no? Tú imagínate la situación para mí De decir, wow Qué movida, tío Menos mal que paré A tiempo Menos mal que paré a tiempo, tío Menos mal, tío Qué peligroso es esto Es que las drogas tienen un problema Y es que engancha la sensación que te dan Porque eres un superhéroe ¿Entiendes? Es tan peligroso Obviamente tiene que tener una contraparte muy grande El drogarte Tiene que tenerla Porque si no No tendría sentido Si no Si no todo el mundo consumiría droga Tiene que tener una contraparte muy grande Y porque no sabemos los efectos a largo plazo Que esto va a tener en mí O en toda la gente de mi entorno O en todos mis amigos Esto no lo sabemos Yo por suerte paré Por suerte Es una locura Y es lo que hay Yo me he criado en esos ambientes Y bueno Ahora estoy bien Yo llevo sin meterme una raya Diez años Casi diez años ya Llevo sin meterme ninguna raya Sin consumir ninguna Ningún estupefaciente Casi diez años Nueve años, tío Y es de lo que más orgulloso estoy en mi vida Ni de haber triunfado Ni de Ni siquiera dejar el tabaco, tío Está por encima de eso Pasa que yo no hablo de esto Porque no Porque me da la impresión Como que lo normalizo ¿Sabes? En plan Ay, pero si este tío es súper exitoso ¿Sabes? Este tío es Dios Y se metía a rayas Yo también puedo No, no puedes Yo he tenido suerte Tú puede que no la tengas Tú puede que no la tengas Yo he sido incauto Y irresponsable Ten mucho cuidado Porque tengo amigos que se han quedado para allá Ten mucho cuidado, tío De verdad Esto no es broma ya Esto no es broma Es muy peligroso Sí, sí Yo es de lo que más orgulloso estoy Yo de lo que más orgulloso estoy Es de antes de quedarme para allá Estuve a punto Algún día os contaré eso Antes de quedarme para allá Yo lo dejé Yo me acuerdo que el último El último viaje, digamos Que me pegué fue En el Neopop En el Neopop En Villano do Castelo En una fiesta de En una fiesta de música electrónica A las que iba a todas Iba a todas las putas fiestas de electrónica Yo he visto a Plasticman Y a Richie Haunting Un montón de veces He visto a A Paco Suna He visto a Yo que sé A muchos He visto a uno de mis favoritos Que es Matador El puto amo He visto a muchos DJs De los más importantes He visto a Joris Bourne He visto a A la hostia de Peña Aquí en Madrid En la fábrica Y en más sitios de por ahí Y porque bueno La música electrónica Pues va mucho ligada A las drogas de diseño Y Yo me acuerdo Que me pegué unos fiestones Increíbles Y me acuerdo De en casi todos ellos Ver a alguien Que acababa muy mal Y ese puede ser tú En todas las fiestas En las que yo he estado He visto a alguna persona A una no A varias Que acababan completamente fatal Pero fatal De que pueden llegar Al punto de no retorno Es que es relativamente sencillo Llegar al punto de no retorno Porque es muy fácil Ser incauto con ello Porque es guay Es que sienta muy bien Hasta que no te sienta bien Y cuando no te sienta bien Te vas al otro lado Y te quedas ahí para siempre Porque cuando Cuando tienes un brote Probablemente sea de no retorno Ya te quedas así para siempre Si tú te metes unas rayas Con los coleguitas Ah, unas dos o tres rayitas de coca Ah, no es nada No pasa nada Pim, pam Puede que un día No te sienten bien Puede que un día te pases Puede que un día Y se acabó La partida Aquí no hay game over Y vuelves a salir Como en el Como en el Como en el Minecraft O como en el Escape from Tarkov O como en el WoW Aquí hay una vida Si te la pinchas Se acabó It's fucking over It's fucking over Yo he tenido un montón De problemas mentales También por esto También por esto Esto, bueno Solo lo sabe mi psicóloga No se lo he contado Ni a mi madre Joder Es lo que hay Es que te generan Muchas dependencias Te generan malos hábitos Luego no sabes salir Sin drogarte No sabes salir Porque conoces un tipo de fiesta Que no es la misma Por beberte una copa o dos O por Ya no es lo mismo O sea Lo que te genera La adicción de la droga No solo la droga en sí Sino lo que Lo que te hace Te hace creer de la fiesta Porque claro Eres mucho más valiente Eres mucho más seguro De ti mismo Eres mucho más hábil Eres mucho más atento Mucho más divertido incluso Por lo menos a mi Es como lo que me hacía ser Era ser una mejor versión De mi mismo Entonces claro Era imparable Joder Todo el mundo me conocía Todo el mundo Se llevaba de puta madre conmigo Para todo el mundo Era el rey de la fiesta Pero es porque Llevaba un hábito de vida No es porque yo Dejase de serlo Porque He conseguido ser El rey del mambo También sin drogarme Y esta es la demostración De que no necesitaba Drogarme Para ser el mejor Pero claro Qué difícil es tomar Esa decisión ¿Verdad? La droga Lo único que hace Es activarte Partes de ti Que no eres capaz De activar por ti mismo Pero Podrías llegar a hacerlo Yo he conseguido Tener sensaciones Muy parecidas Sin tener que Drogarme Y esto solo lo descubres Cuando lo dejas De margen Y es muy peligroso Por eso Porque te genera Una sensación De De superpoder Tío Es una barbaridad Es muy peligroso Super peligroso Super super peligroso Y estoy Es de lo que más orgulloso Estoy de mi vida De antes de que me pasase nada Haber dicho No voy a volver a consumir Nunca más Y llevo 10 años limpio Y he estado en fiestas Con De todo Todas las fiestas En las que salgo Hay drogas De por medio Todas Porque yo sigo saliendo Con la misma gente En los mismos ambientes Y nunca he metido Nunca más No lo he vuelto a hacer Y es de lo que más orgulloso estoy Ni una roquita de MD Ni una media pepa Ni una Ni un trocito de bici pequeño Nada Absolutamente nada Absolutamente nada Lo único que he hecho No voy a mentir Es haberle dado un calo Un porro Alguna vez Eso si lo he hecho Pero nada más Un calo O sea no Fumarme medio porro Un calo Un porro Alguna vez se lo he dado Pero nada más Nada más Estoy totalmente limpio Totalmente limpio De lo que más orgulloso estoy De mi vida Te lo prometo Te lo prometo Ni siquiera dejar de fumar Está al mismo nivel Ni de coña vamos Fumar Seguí fumando No porros Pero Pero tabaco El tabaco si que me costó Bastante dejarlo Pero esto también Vamos O sea Sobre todo porque no era capaz De salir macho Lo que más jodido es No ser capaz de salir A la A la calle Tío A salir de fiesta Porque tenía mazo ansiedad Tío Por culpa de haberlo dejado Tenía mono Y tenía unos niveles de ansiedad Que no podía ni beberme Un sorbo de café Y claro No podía beber alcohol Porque me activaba Me ponía mal Y me daba ganas de Consumir Es una movida Tío Es una puta movida Es jodido macho Yo No me gusta hablar de esto Pero Pero bueno Espero que Que de verdad Prestéis atención Cuando os hablo de esto De verdad Si hay algún momento En el que me tengáis que prestar atención Es cuando os hablo de drogas Y de esos ambientes Y cuando os hablo de mi colega Que sale Sin beber O sea De verdad Os lo digo desde conocimiento De causa Saber salir sin beber Es una de las cosas Que más idolatro de mi colega Y el que sea capaz De relacionarse con la gente De ligar De pasarlo bien Es algo muy bueno Y muy difícil Yo nunca fui capaz de hacerlo Nunca, nunca, nunca Ahora Ahora en cierto modo Si Porque es cierto que bebo Pero ya no me pego En las calentadas que me pegaba O por lo menos intento no hacerlo Intento controlar mucho más No me drogo No No tengo ya tan malos hábitos Y lo he cambiado muy para bien Pero Pero conseguir hacerlo sin nada Eso es Respeto Eso es mucho respeto Es complicado